Pobre quien tan solo de mentiras vive a diario y se persigna cada noche con su engaño Pobre quien solo vive de oídas que no se asoma la vida para no pescar catarros y aquel que nunca se ha robado un beso ajeno y perfumado no me juzgue los pecados mi puerta siempre está abierta para quien quiera llegar y tengo un sitio en la mesa para quien quiera probar con el licor mis infiernos y con el pan mi amistad mi corazón es quitano para bien o para mal pobre quien se cuenta hasta las cejas tanto tienes tanto dejas y se acuesta sin pareja pobre quien solo mira de lejos el otro lado del río por su miedo a la corriente y usted que todo lo critica don perfecto me perdona yo no soy de su linaje mi puerta mi puerta siempre está abierta para quien quiera llegar y tengo un sitio en la mesa para quien quiera probar con el licor mis infiernos mis infiernos y con el pan mi amistad mi corazón es quitano para bien o para mal mi puerta siempre está abierta para quien quiera llegar y tengo un sitio en la mesa para quien quiera probar con el licor mis infiernos y con el pan mi amistad mi corazón es quitano para bien o para mal para bien o para mal para bien y con el licor 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 Gracias.